Música Hoy el Señor nos ha invitado a cada uno de nosotros, somos mucho más que doce El Señor los doce pudo evangelizar a todo el mundo y a través de esos doce Nosotros recibimos la palabra de la salvación de nuestra vida Y aquí somos mucho más que doce, si queréis un fuerte aplauso a los dos padres Que han sido valientes, que han sido valientes, que han sido valientes Y esperemos que para el próximo encuentro, que va a ser el próximo primer sábado de cada mes Vamos a ser muchos más, pero el número no le importa al Señor, le importa a los corazones Amén Muy bien, vamos a comenzar entonces, primero dándoles la bienvenida Y explicándoles un poco el sentido del Zabat Zabat quiere decir Zabat Y es solamente ese motivo de ponerle el nombre a este día Nos vamos a reunir todos los primeros sábados de cada mes A recibir predicación, palabra de Dios, palabra de vida A recibir formación y a celebrar la Santa Eucaristía Y este día era el que nos ha acomodado a toda la comunidad de mayo Así que el Señor propuso este día y así lo han querido hacer Antes los domíos celebraban el sábado como el día consagrado al Señor Pero cuando llegó Jesucristo a cumplir y darte de todas las escrituras Celebraron nosotros el domingo como el día del Señor Nosotros no queremos cambiar eso, porque eso es lo que nos propone la iglesia y es la verdad El día del Señor es el domingo Pero no es un querido reunir los sábados para prepararnos En fe, en formación para celebrar con mayor énfasis, con un corazón más dispuesto Y con una mente más ejercitada Lo que es la alegría, la novedad de la palabra Y la resurrección que vivimos cada uno mismo con la gracia del Señor Amén Además recuerden que el sábado Jesús cuando estuvo con nosotros Jesús hizo grandes milagros para abolir todo ese mito de que el sábado no se podía hacer nada También hay que pedir a Él que en este sábado haga grandes sanaciones en nuestros corazones En nuestro cuerpo, en nuestras grandes curaciones, en nuestras vidas Jesús hizo múltiples sanaciones Y como les decía, no estamos comiendo el día Sino que nos estamos preparando para poder celebrar el domingo con mayor convicción Y no sé si ustedes saben que las puertas son las mismas puertas de esa parroquia Y el cuadro del Canal Santísimo es el mismo cuadro que estaba en esa iglesia Este es su lugar en el siglo Este es un lugar donde se celebra a María como reina de todos nuestros chiles Y es aquí donde Dios nos quiere reunir Para bendecirnos Para cenarnos, restaurarnos Y lanzarnos con nueva fuerza A decir que Jesucristo ha vencido la muerte Y la gratitud Desde ahora y para siempre Un fuerte aplauso a Jesús Nosotros vamos a también a compartir un momento Míralo muy bien Y dije, despierta Te convierta, mira, ¿dónde estás? Estás en la Virgen María En un lugar privilegiado en Chile Viene despierta Somos tierra de mañana Somos tierra de María Estamos cubiertos por el mando de la Virgen Que nos protege y que nos protege sentido En que reflexionemos algo Ustedes saben que Entre 80.000 Y 260.000 personas mueren antes de nacer Gracias al aborto Bien Son 260.000 Niños que mueren antes de nacer Al año Si lo dividimos por 12 Son 21.667 Si lo dividimos por 30 Son 622 Al día Y si eso lo dividimos por 24 Son 30 voltios por hora Y nosotros vamos a estar aquí 4 horas Mientras nosotros estemos aquí Van a morir 120 niños Antes de nacer Que nuestra oración Que nuestra disposición Sirva Como una ofrenda a Dios Para que por lo menos sean Menos Niños Que mueran antes de nacer A los que vivan Quiero hacer conciencia También Que hay muchos suicidios juveniles Ustedes saben que Nuestro Chile actualmente Tiene cerca de 18.000 18 millones 563.993 personas Y que Entre 10 a 14 años 1.7 jóvenes Por cada 100.000 Adelantes Se suicida Y que entre 15 y 19 años 8,1% Por cada 100.000 Adelantes Se suicida Es decir De 10 a 14 años 31.559 jóvenes Se quitan la vida Si eso lo dividimos por 12 Son 2.630 jóvenes Que se quitan la vida Por mes Y si eso lo dividimos por 30 Son 4 jóvenes Si lo dividimos por 24 Son 4 jóvenes Por hora Que se quitan la vida Y nosotros vamos a estar aquí Y nosotros vamos a estar aquí 4 horas En estas 4 horas 16 jóvenes Entre 10 y 14 años Se han quitado la vida Y si tomamos conciencia Entre 15 y 19 años 8,1% Cada 100.000 Adelantes Adelantes Se quitan la vida Son 150.368 jóvenes Al año Que se quitan la vida 12.531 jóvenes Por mes Que se quitan la vida 418 jóvenes Diarios Se quitan la vida Son 17 jóvenes Entre 15 y 19 años Que se quitan la vida En estas 4 horas Se habrán quitado la vida 61 jóvenes Entre 15 y 19 años En total Entre 10 a 19 años En esta jornada 84 jóvenes Se habrán quitado la vida ¿Y qué decir De las mujeres cordiales? ¿Y qué decir De la violencia familiar? Con esto Quiero decirles hermanos Que tomemos conciencia Que el Señor Ha puesto en nuestras manos Muchas cosas Para compartir Y nosotros No podemos quedar callados Nosotros tenemos que Anunciar El Cristo vivo Y aunque sea uno Un joven O un bebé Que no se aborte Durante este encuentro Podemos haber salvado Una vida Y damos a María En esta mañana Dios te salve María Eteramente la gracia El Señor es contigo Bendita eres De todas las mujeres Y bendito es El fruto del bien De Jesús Santa María Madre de Dios Lo ruega A nuestros pecadores Ahora y a la hora De tu hermano Amén Muy bien Solo quería Que tomaramos conciencia De que Dios Ha puesto Un gran beso En nuestras manos No podemos quedar callados Llegó el momento A mí me ayudará a decir Llegó el momento Muy bien Quiero pedirle A mi hermano Efraín Por favor Que se acerque Y vamos a hablar por él Para ganar Mujeres Él nos trae Un mensaje Maravilloso Aquí hermano Él nos va a predicar Sobre lo que dijo Francisco de Asís Que le dijo La cruz de San Damián En ese lugar ¿Qué le dijo Dios? También en nuestro corazón Señor Ese fuego De amor Que viene De tu Espíritu Santo Llénanos de tu Señor Haznos Señor Renacerle Abre de tu Espíritu En este momento En este lugar Para que la verdad Que pasó Que se acerque En la presencia De tu Espíritu Santo Para que la verdad Que se acerque No lo entiendo Ya no lo pasó Bendita y calababa De tu Espíritu Santo No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Bendita y calababa De tu Espíritu Santo Gracias a Dios Por el mal y mal Que entregamos En su vida Que quería pedir Que la presencia Para sacar De la barata Para seguir Con más Para más Porque no No, 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 no No No, no El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Porque Dios está aquí. Y donde está el Señor está el Espíritu Santo. Entonces, pide con confianza. Pide con toda autoridad. Ven, Espíritu Santo. Cambie mi vida. Ven, curar mi corazón. Ven, curar mis seguidas. Ven, me dar coraje, Espíritu Santo. Ven, me dar autoridad, Espíritu Santo. Ven, me dar autoridad, Espíritu Santo. Para que eu possa, para que eu pueda, proclamar, proclamar sobre todo este país. Sobre toda ação de mim. O Chile, sobre ti, a graça de Deus. E da graça de Deus. O Espíritu Santo, que é o Espíritu Santo de Deus. Que vem, que vem para mudar, para cambiar a nossa vida, a nossa história, a nossa vitória. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Você é um bom bom. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, amante, da vida da minha vitória. Ven, Espíritu Santo. Ven, amante, do coração. Ven, Espíritu Santo. A sanada da vitória. Ven, Espíritu Santo. el Espíritu Santo quiere agir aquí pero el Espíritu Santo quiere agir aquí pero necesita que nosotros nos pedimos el necesita que nosotros tenemos sede el necesita que nosotros nos clamamos y suplicamos ven Espíritu Santo y nos ayudamos y auxilio a nuestras familias ven Espíritu Santo de Dios y auxilio a nuestros jóvenes ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios afugiendo Espíritu Santo de Dios aburrido Espíritu Santo de Dios todas las terras que el Señor Rey nos tiene que el Señor Rey que el Señor Rey en mi familia que el Señor Quí en mi corazón va entregando a su corazón en el corazón entre en mi corazón entre en mi corazón entre en mi casa Señor porque yo necesito de Ti de ti espíritu Santo mi vida necesita de ti de ti Espíritu Santo El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, porque yo soy fraco, porque yo soy fraco, porque yo soy enfermo, porque yo estoy enfermo, y yo necesito de ti Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, porque yo necesito de ti, pero necesito de ti como ser, con toda mi voluntad, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, enche la tu vida y no tu vida. Enche la tu vida, y nunca me sinto. Gracias Señor Jesús, porque Dios está aquí, porque Dios está aquí, porque el Espíritu Santo, que la Virgen María está aquí, y ella nos cederá con su alma, porque él nos cubra con su alma, porque nosotros estamos en la casa de María, porque estamos en la casa de María, porque estamos en la casa de María, y ella nos acolhe en esta mañana ella acolhe las suyas lágrimas ella acolhe las suyas lágrimas tus sufrimientos presenta para su madre ahora tus sufrimientos lo que es imposible para usted apresenta para su madre ahora yo estoy aquí en tu casa yo necesito tu intercesión usted necesita tu intercesión venga a su auxilio madre cobrenos con tu mando intercede para nuestras familias madre y presenta a nuestras familias amparadas intercede por nuestros niños madre intercede por nuestros niños madre intercede por tu madre intercede por ti madre mirando por los ojos de misericordia para aquellos que están sufriendo sobre todo aquellos que están sufriendo con enfermedades con enfermedades del cuerpo del cuerpo del alma que están sufriendo en este momento depresión angústias que está sufrimientos de sus espirituales los hijos de las niñas sobre todo nuestro cuerpo que estábamos levantando el cambio que estamos se trabando a mi Dios por que la virgen-maria por que la virgen-maria por que la virgen-maria por que la virgen-maria contra todo el mal contra todo el Espíritu marido porque aquí es la casa de la madre donde está la madre el enemigo se puede se va a atacar toca en nuestra familia levanta su intercesión entre los hijos levanta su intercesión por tus hijos levanta su intercesión madre por tu familia levanta su intercesión madre por tu familia porque tú eres más que la vencedora gracias 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 le doy un fuerte aplauso para la Biblia que es el presidente de nosotros con nuestras familias con nuestras familias con nuestras familias con nuestras familias agradece a todos les agradezco a todos les agradezco a todos agradezo a hermano Carl de la Biblia agradezco al Señor por el llamado pulls Carlos Muchas gracias. Gracias, señor. Estoy casi hablando español. Por estar haciendo la traducción. Está bien difícil, pero no hay que acabar. ¿Están entendiendo un poco? Está entendiendo un poco. ¿Dá para entender, Sergio? ¿Dá para entender lo que digo? Ah, estoy muy bien. Ah, entonces yo no voy a aceptar. Estamos en la misma sintonía. Estamos en la misma sintonía. Yo me llamo Hermón Efraín. Mi nombre es Hermón Efraín. La fraternidad. Y la comunidad. Casa de Asís. Y la comunidad Casa de Asís. Y la comunidad Casa de Asís. Ella es clara. Sí. Yo soy frío. Yo no soy padre. Yo soy hermano, yo no soy padre. Yo no soy sacerdote. Nosotros acolhemos a los hermanos de la calle. Nosotros acolhemos a los personas que viven en la calle. En Brasil. En Brasil. Están a los hermanos que viven en los hermanos de la calle. Y ven en Brasil. En Brasil. Tienes que viven en Brasil. Están en Brasil. Están en Brasil. De todos aquellos que viven en Brasil. que viene a construir la iglesia, que viene para aquellos que más lo necesitan, que viene para los que más lo necesitan. Y nosotros conocemos un Padre Chideno, Lá en Brasil, nosotros hacemos un pastoral, y nosotros hacemos una entrega de comida para los hermanos que viven en la calle. Y nosotros vamos entregar una plaza. Y el Padre Chideno estaba en esa plaza. Y él me miró como nosotros entregamos el almuerzo. ¿Cuántas? Nosotros entregamos 200 almuerzos. ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿Cuántas? Se fecha todos los comercios. ¿Cuántas? 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 Y él nos dio a la carne más necesitante. ¿Cuántas? Porque no hay nada para ellos. Y ahí nosotros entregamos 200 refeições para estos hermanos. Y ahí el Padre vino a la gente. Y vino a nosotros. Y nosotros achamos que el Padre era un hermano de la carta. Porque el Padre estaba bien. Con una ropa normal. Pensaba en un hermano romano humano. Estaban aquí en esa propia. Y ahí el Espíritu de los hermanos de la carta. Y estaba viendo a los hermanos de la carta. Y nosotros pensamos que era un hermano de la carta. Y ahí fue me entregar para el Padre. Después de me entregar en un hermano de la carta. Y el Padre vino a nosotros. Y el Padre vino. Y le dijo, no hermano. Y le dijo, no hermano, no hermano. Y le dijo, no hermano, no hermano. Yo soy Padre. Y yo soy Padre. Y nosotros le dijo, perdón Padre. Y yo no sabía más. Y el Padre le dijo, perdón Padre, perdón Padre. No sabía. Y el Padre le dijo, para nosotros, y nos habló. Y le dijo, y el Padre le dijo. Y dijo, hermano. hermano, ¿a cuánto tiempo te va a decir? yo quiero llevar a ti yo quiero llevar a ti y ahí llevamos a casa llevamos a casa y ahí el padre comenzó a hablar para nosotros nos llevamos a casa y el padre nos puso, se puso a hablar con nosotros de los chiles y que él quería trazar para acá y ahí nos marcamos un día y ahí llegó ese día y fuimos a una visita de Papua para acá y subimos a una visita de Papua para acá cuando llegamos acá cuando llegamos acá ahí nos andamos con una pata pelada y nos miramos a pata pelada algunas personas olhaban así y nos falaban algunas personas no miraban así ahí había una niña muy pequeña muy pequeña y olí para los otros y me dijo así él está con la pata pelada una niña muy pequeña una niña muy pequeña y me dijo él está con la pata pelada él está con la pata pelada y hoy, hermanos estoy explicando para ustedes y esto que estoy explicando, hermanos como que nosotros llegamos acá como fue que nosotros llegamos acá porque todo es Dios que hace porque Dios todo lo hace nunca imaginamos estar acá nunca imaginamos estar acá en otro país yo nunca imaginamos estar en otro país porque nosotros hacemos nuestro trabajo en el Brasil porque nosotros hacemos servicios sencillos en el Brasil y nuestra obra nuestra obra está en el estado de São Paulo solamente está en el estado de São Paulo en el estado de São Paulo en el estado de São Paulo un aplauso como a gente degustamos mucho de este como aquí mismo hablábamos de este mucho las personas muy carimas aquí las personas muy carimas acolhem a gente con mayor cariño a gente a gente a gente a gente a gente queda muy tranquilo las personas muy buenas muy maravillosas son personas muy buenas muy maravillosas y hermanos yo quería compartir esta palabra con ustedes yo quiero compartir con ustedes esta palabra y eso es lo que consigo leer muy bien eso es vamos a leer este texto dice el Espíritu dice la fe de Pedro y las promesas de Jesús Jesús se fue a la región de cesarea de Jerico estando allí preguntó a sus discípulos según el parecer de la gente ¿quién soy yo? ¿quién es el hijo del hombre? le respondieron unos dicen que eres Juan el Bautista otros que eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas y Jesús le preguntó ¿y ustedes? ¿quiénes dicen que soy yo? Pedro dijo tú tú eres el Mesías el hijo del Dios Dios Jesús le ratificó feliz eres Simón bajón porque eso no te fue revelado por la carne ni por la sangre sino mi Padre y el Padre el cielo se va a arrancar y ahora ¿qué te digo? tú eres Pedro o sea piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia lo poder del amor que jamás la podrá vencer yo te daré del reino de los cielos lo que partes a la tierra será acabado en el cielo y lo que desates a la tierra quedará desatado en el cielo entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no le hicieran a nadie que él era el Mesías palabra de Dios dábamos saludo palmas para la palabra de Dios aplausos aplausos a palabra de Dios es Dios hablando para nosotros y Dios y Dios nos habla para Pedro, y no sólo para Pedro, y no sólo para él, sino para todos los otros, que las portas del inferno no van a prevalecer contra la Iglesia. Yo creo, yo creo, y yo creo que la Iglesia Católica, que no es la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, es la única Iglesia, es la única Iglesia de Jesucristo, es Jesucristo, que sabe de él, que sabe de él, que sabe de él. Y yo vengo a hablar para ustedes, y yo me agradezco aquí a ustedes, que Jesús de Jesucristo, él es el centro, él es el centro de la Iglesia, y Jesús quiere reinar, y él quiere reinar a través de la Iglesia, pero también necesita reinar a través de cada uno de nosotros, porque él cuenta con nosotros, él cuenta con nuestra caridad, él cuenta con nuestra caridad, él cuenta con nosotros, él cuenta con nuestra caridad, él cuenta con nuestra caridad, él cuenta con nuestra caridad, no es otra cosa que la Iglesia acaba pasando todo esto, es saludable. Es porque Jesús quiere verdaderos adoradores, lo que está pasando en la iglesia también, porque Jesús quiere verdaderos adoradores, Jesús quiere contar con personas, él quiere formar personas, que entregue a su vida, que entregue a su vida, realmente, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, no solo por palabras, sino por palabras, mas con toda su vida, con toda su vida, con toda su vida, con toda su alma, con todo su nombre porque Jesús reina porque Jesús viene en la iglesia católica en la iglesia católica a través de los monos sacerdotes de los santos sacerdotes que son ungidos ungidos por Dios por Dios Jesús viene aquí en este altar a cada santa mesa que es celebrada que es celebrada Él quiere estar amigo de nosotros Él quiere estar siempre con nosotros y nosotros y nosotros precisamos, necesitamos amar nuestros sacerdotes a nuestra iglesia no entregarse precisamos acolherlos necesitamos acolherlos porque son personas porque son personas que nem nosotros igual que nosotros a uno a uno mas son ungidos pero son ungidos por Dios y ellos tienen esa graza y tienen esa graza de trazer a nosotros a través de la santa misa a través de la santa pericia para alimentar para alimentar todo 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 por eso necesitamos amar nuestros sacerdotes por eso vamos dar una salva de palmas para nuestros sacerdotes por eso vamos dar una salva de palmas por eso vamos dar una salva de palmas por eso vamos dar una salva de palmas por eso muy agradecido por Dios obrigado padre Gracias por ti, por tu amor. Amén. Una cierta vez, São Francisco de Assis, y de las personas que estaban alrededor de São Francisco de Assis, fueron hablar a un sacerdote y hablaban, y hablar, exhortan a un sacerdote acerca del sacerdote. Y São Francisco de Assis, él dijo, todo bien, vamos allá. Y el sacerdote dijo, bueno, vamos allá. Y él fue junto con esas personas, ayudó, y los ayudó nos cuento sacerdote, y beijó todo mundo, beijó a suas manos, monjínas. Ah, y de él, son sus manos, son sus manos, para que se... que nos debemos amar a nuestra iglesia de todo nuestro corazón San Francisco de Assis no apontó para los hijos de iglesia no apontó para los hijos de iglesia para lo que tenía de rápido en la iglesia pero él tomó para sí y él quis vivir con su propia vida con su propia vida con su pobreza con su preferencia aquello que necesitaba ser vivo él con su propia presencia con su pequeñez con su sencillez fue ese signo para mi interés porque nosotros todo lo que nosotros es fácil apontar los hijos es fácil apontar los hijos es fácil apontar los hijos pero nosotros tenemos el compromiso tenemos el compromiso de vivir de vivir aquello que necesita ser vivido y rezar por nuestros hijos por nuestros hijos por nuestros hijos por nuestros hijos porque ellos porque ellos porque ellos son nuestros hijos son humanos precisan de nuestro apoyo necesitan de apoyo necesitan de apoyo necesitan de los hijos necesitan de la adopción necesitan de los hijos necesitan de los hijos ¿Vocos sabismos? ¿Vocos sabías? que cada aborto que hay que cada aborto y cada aborto que existe que existe es solo un demonio del infierno es solo un espíritu maligno un demonio ese demonio para atacar para atacar los sacerdotes por eso necesitamos vivir necesitamos vivir vivir más y jugar menos vivir más y jugar menos San Francisco de Asís San Francisco de Asís amó la iglesia amó la iglesia y él llamaba la iglesia de su esposo como su esposo porque él amaba cuando él amaba la eucalistía él amaba la iglesia él amaba la iglesia y él entregó su vida y él entregó su vida y él entregó su vida con la iglesia morrer morrer para sentir a sí mismo a música que 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 quise que quiero vivir para vivir para vivir para vivir para vivir para vivir y San Francisco sobre hacer eso sobre eso con su propia vida con su propio con su propio con su propio con su propio Él achó que era para reconstruir la iglesia. Él se llamaba de venir reconstruir la iglesia. Porque Jesús habló para él. Porque Dios habló para él. Francisco. Francisco. Va a reconstruir la iglesia. Ven y reconstruir la iglesia. Que está en ruines. Que está en ruines. Y son Francisco III. Que está en la secuencia. Él achó que era para reconstruir los muros de la iglesia. Y él pensó que él había construido la iglesia. Y comenzó a llevar las pedras. Y comenzó a llevar las piedras. Y comenzó a llevar las piedras. Para levantar la iglesia. Para reconstruir la iglesia. Pero no eran esas piedras. Pero no eran esas piedras. Eran los corazones de los hombres. Lo que necesitaba construir Dios. Eran los corazones de los hombres. Que estaban juntos. Que estaban juntos. Que estaban juntos. Que estaban dejados. Que estaban cerrados. Que no era para el pobre. Que no era para el pobre. Que no era para las necesidades. Que no era para los interescindazos. Daqueles que sufren. Aquelios que sufren. Todos fueron para ir a mí, viviendo en medio de los pocos, en medio de los pocos, de los lejos, de los lejos, de aquellos que eran más revolucionarios, que nadie quería de perto, de aquellos que estaban necesitados, que nadie quería de perto, y tenía que estar cerca. Entonces, hermanos, la iglesia va a ser reconstruida, tiene que ser reconstruida, a través de mí, a través de mí, de mí, de Dios, de cada uno de nosotros, a través de usted, a través de mí, porque usted también, porque usted también es iglesia, es iglesia. Y usted también debe se preocupar, porque usted también debe se preocupar, con aquello que acontece, con aquello que está sucediendo, interceder, interceder, colocar los dedos en el chão, colocar los pedagogías en el chão, y rezar, silenciar a paz, y rezar a paz, y rezar a paz. Hay gente que quiere hablar mucho, hay gente que quiere hablar mucho, pero Dios le pede, para que nosotros seamos más, y falamos mucho. Pero Dios está aquí para decirnos, que mejor, que oremos más, y que hayamos menos. Se nos fue algo que edifica, se nos fue algo para edificar la iglesia, si no fuera para crecer, para edificar la iglesia, no precisa para, no necesitaba nada. Reza, reza. Porque es Dios que hable, porque Dios que hable, porque Dios no necesita, es el Espíritu Santo que hable, que hable, que hable, que trabaja, que trabaja. Entonces hermanos, entonces hermanos, hoy voy a compartir con ustedes, hoy quiero compartir con ustedes, esta palabra, de Dios que Dios promete, que Dios promete, que Dios no promete, que los infernos, que aquellos infernos, que van a permanecer, para amos Sultanado Pse... contra a igreja de Cristo que no hay nada queadinga prevalecendo contra a igreja de Cristo contra a igreja de Cristo que no hay nada queading por Barcelona contra a igreja de Cristo porque de la igreja católica porque la igreja católica es la igreja de Cristo esa igreja derecha y nada... y nada puede reunirse puede de Uruguay contra la igreja Pero usted necesita, pero nosotros necesitamos, tú necesitas. Uxime presente y Tina necesita de una gran súplica, de una gran súplica. Un clamor, un clamor contra los infernos, contra los infernos. Porque Dios, porque Dios, Él le da autoridad, Él le da autoridad para usted, para que tú expulse todo mal, todo mal. Porque tú eres escogido de Dios. Porque tú tienes un Dios vivo. Cuando tú comunas en el Santo Eucaristía, tú comunas en el Santo Eucaristía, tú comunas en el cuerpo de Cristo. Y tú te transformas en el propio Cristo, en el propio Cristo. Entonces levanta el cuerpo de Dios. Entonces levanta el cuerpo de Dios. Porque ustedes, porque ustedes son capacitados. Son capaces de tener la capacidad para, 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 para ser, para poder agir contra todo mal. Para luchar contra todo mal. Y si tú, hermano, porque tú, hermano, se preocupa con la iglesia, te preocupa con la iglesia, te preocupa con la iglesia. No necesitó. Él no tuvo y no necesitó de entregar su propio amor. No tuvo de entregar su propio amor. No tuvo de entregar su propio amor. Pela iglesia, por la iglesia. Derramando su sangre. Cuando el soldado nos pasó, el corazón de Dios, se derramó sobre toda la iglesia, la misericordia de Dios. Y a través del sacerdote, y a través de los sacerdotes, se absorbe, tú lo recibes, porque Dios, porque Dios, derramó sobre la iglesia, sobre la iglesia, la misericordia, la misericordia. Por eso, hermanos, y por eso, hermanos, anda a tu iglesia, anda a tu iglesia, entrega tu vida por ella, se preocupe, preocupa-te con tu sacerdote. Por tu sacerdotes, reza por él, reza por él, abraza a él, abraza a él, acorde a él, acorde a él, porque él también es una persona, porque ellos también son personas, que en nosotros, igual que nosotros, pasan sangre en sus dedos y pasan a pintar sus vidas, él es un ser humano, es un ser humano. El único que tiene que ser diferente, es porque él entregó a su vida, porque ellos se integraron su vida, por ella iglesia, por ella iglesia, por ella iglesia, por ella iglesia. a ser santos a ser santos es eso que Dios quiere es eso lo que Dios quiere que tú seas canal de la gracia canal de la gracia para todos para todos los sacerdotes para todos los sacerdotes para todos los nuestros pastores para todos los atores a veces las personas van a parar nosotros a veces las personas no miran que estamos con un hábito que no es la voz a veces las personas van a parar nosotros y que estamos con un hábito y que estamos con un hábito y acha que nosotros somos superhéroes y piensa que nosotros somos superhéroes y somos seres humanos somos seres humanos como usted como tú y precisamos de su ayuda y también necesitamos de tu ayuda necesitamos de tu oración necesitamos de tus oraciones también y por eso hermanos por eso hermanos Dios 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 quiere la misericordia Dios quiere la misericordia Dios no crea sobre el Cristo y tiene la cruz en el Cristo Dios no quiere aquel que pone Dios no necesita ni lo que se pone aquel que apunta a Él Dios quiere la misericordia Dios quiere la misericordia porque aquel que hace la misericordia porque aquel que recibe la misericordia va a recibir la misericordia va a recibir la misericordia aquel que da misericordia va a recibir la misericordia Por eso, hermanos, por eso mis hermanos, olhem para Jesús, mirad Jesús, en aquel, en esta luz. Fue por usted, fue por ti, que Él, que Él, que Él, que Él, que Él, todos los santos, todos los santos. Fue por usted, fue por ti, hermano, que Él se entregó, que Él se entregó, y Él se entregó, y Él se entregó a todos los días, por ti, porque usted es precioso, porque Él creció con los ojos. Você no es porque él, tú no eres cualquier cosa, cualquier persona. El precio que Jesús faltó por usted, el precio que Él estaba por ti, fue un precio muy alto, fue un precio muy alto. Fue el su sangre, su sangre. No fue poco, no fue poco. Lo que Jesús pasó, lo que Jesús pasó, en aquella luz, en aquella luz. Que nosotros podamos mirar, mirar en esta mañana a Jesús, y lembrar, y recordar, que todo, que Él elevó sobre sí, que todo lo que Él llevó sobre sí, fue nuestros pecados, fueron nuestros pecados, era para nosotros, Él amó en nosotros, era usted, que era cual estaba en aquella cosa, Él amó en nosotros, que Él está ahí en Cristo. Porque nosotros somos pecadores, porque nosotros somos pecadores, y Él es santo, y Él es santo, pero Él quis, pero Él quiere morrer, Él murió por usted, Él murió por usted. Entonces, hermano, entonces, hermano, va pidiendo para Jesús, vamos a ver a Jesús, que Él eternamó sobre la iglesia, que Él eternamó sobre la iglesia, que Él eternamó sobre la iglesia, que Él te ha ido, mira la fe en Cristo nos necesitamos Señor Jesús necesitamos de ti Jesús oigan para los consellores mira mucho como el Jesús que están se perdiendo que se están perdiendo las drogas, las drogas la prostitución, la protección oigan para nuestras familias mira nuestra familia Señor Señor Jesús y nos dirigimos y dependiendo de las drogas a través de los cinco días cura los nuestros corazones sanan nuestros corazones cura nuestras clínicas cura nuestras clínicas Señor porque nos necesitamos Señor Jesús porque nosotros necesitamos Señor Jesús levantar Señor Jesús levantar Señor Jesús un gran calor una gran súplica Señor una gran súplica Señor y reconocer y reconocer todo lo que Señor ha hecho por nosotros por nosotros gracias Jesús por su muerte por tu sangre por tu sangre gracias Señor la luz como nos agrada en mi corazón, Jesús hace mucho morado, Jesús yo no soy digno de Dios de quien crece en mi casa de quien crece en mi casa pero dice en mi palabra y yo seré salvo y mi familia será salvo y mi familia será salvo y la iglesia será salvo y nuestros jóvenes serán salvos y nuestras jóvenes serán salvos y nuestros niños serán y nuestros niños serán visita Señor Jesús visita Señor Jesús recuerda usted recuerda usted una persona que usted quer que Jesús va a visitar ese día recuerda usted ahora la persona que necesita ser visitada con Jesús para Dios, pide a Jesús visita Señor visita a Señor esa persona a esta persona porque necesita Señor Jesús y esa persona necesita y esta persona necesita ser visitada ser visitada tener un encuentro contigo Jesús vamos levantando vamos levantando por aquel pie no? vamos levantar vamos a levantar en el cuerpo pero patriarcas vamos poniendo de pie você no va a levantar la mente por no, vamos a levantar solamente de nuestro cuerpo se va a levantar la palabra vamos a levantar nuestra alma Jesús necesita escutar su voz en esta mañana Jesús necesita deごos en esta mañana Jesús necesita escutar su súplica en esta mañana Jesús necesita escuchar tu oración en esta mañana la Igreja María necesita escuchar su súplica la Lígia María necesita escuchar tu súplica por eso hermanos por este hermano va levantando nuestra voz vamos a levantar nuestra voz en esta mañana con coraje con fuerza sin miedo sin miedo levanta sus brazos hoy el chico necesita de su favor hoy el chico necesita de tu amor de tu oración cuando las personas están siendo abortadas cuando los niños están siendo abortados cuando las personas están en las drogas cuando las personas están en la droga y no levanta su favor por eso hagamos oración porque cuando la iglesia levanta su favor porque toda la iglesia necesita hacer oración muchas personas son alcanzadas muchas personas son alcanzadas alcançadas por eso señor jesus orienta señor en esta mañana señor es de la mañana señor yo quiero suplicar quiero suplicar visita señor jesus visita señor jesus mi casa visita señor jesus mi corazón yo necesito tener una cosa yo tengo sed de ti señor yo quiero ser de ti señor y hoy yo vim aquí señor jesus y por eso hoy vim aquí señor para ti buscar señor para buscar para encontrar para encontrar para encontrar ven señor jesus ven señor jesus ven 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 La palabra de tu alma en un momento. Si no necesitas escuchar su palabra. Si no necesitas escuchar tu palabra. O sea que te escucho en esta mañana. O sea que te escucho en esta mañana. Ven, Señor, ven. Ven, el Espíritu Santo, ven. Ven, el Espíritu Santo, ven. Ven, el Espíritu Santo, la Diosqueda. Si no sabe hablar en inglés, va a orar. Va, le mando el Señor, por favor. Y aquí, Juan, el Espíritu Santo, va a orar. Amén, el Espíritu Santo, va a orar. Amén. 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 La Iglesia de la Iglesia 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 Un beso aquí y noche, en el nombre de Dios. Por no creer que Dios es bueno, te invitan la fiesta del perdón, vender barato el alma, también rifar el corazón, contar dinero entre los pobres, perdónanos Señor. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe, perdónanos Señor, perdónanos Señor, por no bailar cuando todos bailan, perdónanos Señor. Sí, sí, mueva. Sí, sí, mueva. Por no creer que Dios es bueno, te invitan la fiesta del perdón, vender barato el alma, también rifar el corazón, contar dinero entre los pobres, perdónanos Señor. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, por no llorar con el que llora, por no reír con el que ríe. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, perdónanos Señor, por no bailar cuando todos bailan, perdónanos Señor. Perdónanos Señor, perdónanos Señor, por no bailar cuando todos bailan, perdónanos Señor.